El actual gobierno de Colombia, yo mismo como presidente, el Congreso de la República y la rama judicial, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, hemos asumido ante las víctimas, ante todos los colombianos y ante el mundo, un compromiso firme e irrenunciable. Este compromiso se ha reflejado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo proyecto, en un hecho sin precedentes, radiqué personalmente ante el Congreso de la República. Sancionamos esta ley el 10 de junio del año pasado, del año 2011, con la presencia de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, como testigo de excepción. Nuestro compromiso con las víctimas y con el país es un compromiso triple. Primero, esclarecer los dolorosos impactos que la violencia ha dejado en nuestro país. Segundo, reparar integralmente, en la medida de lo posible, a todas las víctimas de esta prolongada tragedia que hemos vivido. Y tercero, hacer justicia. Hacer justicia y contribuir a sanar las heridas del conflicto a través de un ambicioso programa de restitución de tierras. Hechos como la masacre de Trujillo y tantas otras barbaries que se han cometido en nuestro suelo nos conmueven y nos avergüenzan como Estado, como sociedad y sobre todo como seres humanos. Nuestro mayor propósito como colombianos, como parte de una nación cansada de la violencia, tiene que ser la reconciliación y la reparación. Para que la historia no se repita. Para que hechos como este jamás, jamás vuelvan a ocurrir en nuestro país. ¡Gracias!